Como el compañero Ismael Barahona, que también ha tomado iniciativa de invitar a la ciudadanía a protestar, es la única manera en que va a poder realmente reencauzarse el tema político en Honduras, porque lo contrario, en manos de los mismos que está actualmente, realmente vamos a un desastre. Ahora, al parecer, aquí no hay esperanzas. No, yo creo que hay esperanzas en el pueblo. Yo creo que el pueblo nunca se pierda en la esperanza del pueblo. Bueno, ya se demostró en el 2015, por ejemplo, cuando se creía que no había nada, se creía que ya nadie podía hacer nada y salía el movimiento de las antorchas a nivel nacional. El pueblo, yo me conmoví con esa situación y, bueno, lo que hay que mejorar son los liderazgos de esos movimientos, ¿verdad? Porque también son liderazgos que a veces ceden a las menores presiones. Pero creo que la única esperanza que hay en esto es el pueblo. La oposición política, le mencionaba hace poco a un colega suyo, ha excepcionado, no está teniendo, realmente jugando el rol que se esperaría, debido a que hay trances aparentemente bajo la mesa, hay lanzamientos prematuros, sin que se hayan solucionado las causas que provocó esa tremenda convulsión social del 2017. Ahora, usted ha escuchado Radio Globo, hay denunciado fuertes denuncias en los últimos días, pero los sectores de oposición, al parecer nadie se pronuncia. Exactamente, a eso me refiero. Realmente no tenemos una oposición real en Honduras, tenemos una oposición de apariencia. Soy oposición, pero no hago lo que tengo que hacer para hacer oposición, ese es el problema. Cuando me dice que apariencia se lleva de encuentro todos estos partidos políticos. Todos los partidos políticos, no he visto uno todavía, que me haya mostrado que realmente tiene voluntad. Mire, por ejemplo, los ciudadanos están autoconvocándose a los viernes, etc., llamando a buscar una salida ciudadana a la crisis política, a esta situación que nos tiene la clase política hondureña, y ninguna de estas entidades es persona, ninguna se suma a eso. ¿Y cómo podemos llamar a los partidos que dicen que se creen los salvadores? No, para mí son partidos acomodados, ¿verdad? Son partidos acomodados que hacen comparsa a un régimen. Si no le hacen oposición, le están haciendo comparsa. Su opinión brevemente, Tomás, su opinión, lo que está pasando con las instituciones públicas del Estado. Mire, creo que es un desastre el anunciado. En el esquema neoliberal, las empresas estatales son objeto de privatización, y esto obedece a una agenda internacional, no es una agenda nacional. El FMI había establecido en el 2014 un convenio con el Estado de Honduras que venció el año antepasado. El gobierno de Honduras no ha logrado hacer una nueva negociación, y se espera que este año se haga una nueva negociación, y por eso el gobierno está con prisa para entregar todas las empresas del Estado. Y eso es un desastre, eso del pueblo honduriano no debemos permitirlo, porque esas empresas son realmente propiedad de la población, del pueblo. Y es por eso que creo que hay que hacer una revisión de la posición que como Estado se tiene frente a una entidad como el Fondo Monetario. No se puede seguir cediéndoles todo lo que ellos piden, porque lo contrario, nos quedamos sin país. Es simplemente.